continuamos continuamos señoras y señores nacidos y nacidas en el signo de Leo vas rumbo a hacer negocios reencuentro con la gente que amas hablamos de revelaciones sueños cumplidos sueños que vas a cumplir hablamos de una oportunidad de hacer negocios una oportunidad de construir y de levantar un importante negocio evita tipos de personas que estén fumando a tu lado no te conviene respirar esa toxicidad a ti no te conviene estar al lado de personas fumadoras porque te contamina y todo ese humo te lo lleva a los pulmones todo ese humo te daña a ti veo que tú vas tú sientes que una hermana va a quedar embarazada que una hermana va a quedar embarazada tú tienes días pensando que tu hermana va a estar embarazada de repente sueñas que tú estás embarazada hay un embarazo hay el nacimiento de una criatura de repente tú te estás olvidando de compartir con tu familia quizás por tantos compromisos que tienes por tantas complicaciones que tienes el espíritu de la suerte el espíritu de la suerte está tocando la puerta de tu casa el espíritu de la suerte está tocando la puerta de tu casa el espíritu de la suerte está tocando la puerta de tu casa aquí tus amigos tus amigas te van a invitar a salir quieren llevarte a una fiesta lo vas a pensar porque no tienes ánimos quizás al final te vas a decidir porque resulta que vas a conocer una persona que te va a dejar con la boca abierta porque es una persona bien empoderada tiene mucho prestigio tiene mucho poder tiene realza sale resalta demasiado es una persona influencers es una persona celebridad es una persona que tiene un cierto potencial a nivel de redes sociales a nivel de plataformas digitales es una persona que te va a ayudar a impulsar te va a ayudar a levantarte ayudar a que tú crezcas a que tú progresas a que tú logres el triunfo la transparencia que tanto quieres en tu vida alguien va a pedirte un favor que le cuides la mascota por unos días alguien va a pedirte que le cuides la mascota por unos días esta persona necesita salir de viaje no tiene con quién dejarla resulta que tú eres su amiga tú eres su amigo te va a decir que es una mascota tranquila que es una mascota que no hace nada resulta que al quedarse en tu casa al primer día se va a comer el mueble al primer día va a romper el rodapié al primer día se va a comer hasta las medias que tienes tú en tu cama tú te vas a encontrar con alguien que desde hace mucho tiempo no se veían es una persona que tú aprecias mucho es una persona que tú estimas mucho y ahora vas a saber lo que está haciendo esta persona que está trabajando con un proyecto profesional necesita gente buena necesita gente responsable necesita gente atenta que apoye que ayude que colabore en poder sacar adelante el negocio que está creando te va a decir a ti a ver si tienes ánimos y te animas y participas en este importante proyecto el miedo el miedo que tú tienes a veces a los compromisos no te deja crecer suéltate libérate suéltate el moño evita tenerle miedo al éxito avanza con seguridad hazlo hoy que es tu día porque para mañana es tarde hoy es tu día impregnale pasión impregnale devoción porque estás seguro que en cualquier momento de la vida algo grande algo maravilloso algo productivo va a llegar a tu mano vamos con la salud en la parte de la salud en la parte de la salud vas a hablar con un médico especialista en problemas del cuero cabelludo vas a aplicarte injertos de cabello vas a colocarte injertos de cabello o te vas a hacer un tratamiento para colocarte algunos injertos en el cabello cuídate cuídate tu cabello manténgalo con vitaminas de repente se te está cayendo demasiado el estrés el cansancio el agotamiento y esto es lo que conlleva a que tú a veces de tantas cosas tanta presión que tú tienes tanta angustia que tú tienes tantos pensamientos que tú tienes a veces no te dejan pensar a veces no te dejan actuar con inteligencia yo veo aquí que en la parte de tu salud en la parte de tu salud no solamente el cuero cabelludo te pregunto tú te has revisado la tiroides tú te has hecho una evaluación en la glándula suprarrenal tú te has hecho una evaluación en la glándula salivar qué pasa con el estómago acidez estomacal produce mucho reflujo quizás hay algo que hay una comida que no puedes comer hay una comida pueda que esté cayendo mal en la parte de tu salud veo que vas a gastar un dinero en un tratamiento médico y te vas a recuperar veamos en la parte económica en la parte económica veamos te va a llegar un bono te va a llegar un crédito vas a cobrar una herencia es algo importante vas a cobrar un dinero en el día de hoy vas a estar tranquilo tranquila firmarás un documento firmarás un acuerdo qué acuerdo vas a firmar qué negocio qué proyecto vas a firmar en la parte económica tú tienes grandes habilidades para generar dinero pero no nos vamos a caer a mentira no vamos a tapar el sol con un dedo tú sabes por qué no llegar a ser millonario porque mientras más tienes dinero más gasta eres comprador impulsivo gasta dinero en cosas innecesarias de repente te endeudas demasiado y no haya cómo pagar esas deudas no hayas cómo pagar esas deudas y el problema es que de tanta deuda que tú tienes de tanta deuda que tú tienes no sabes qué hacer no sabes qué hacer en la parte económica tú impregna vive tu vida sea lucha por lo que tú quieres lucha por tu negocio impregnale pasión a tu negocio impregnale pasión a tu proyecto porque si tú lo haces vas a ocupar un importante puesto tú te vas a levantar a nivel económico y vas a tener mucho dinero vamos a ver quién se beneficia de la riqueza y de la abundancia en lo laboral trabajando ocho horas diarias nadie se hace millonario nadie pero con tu inteligencia con tu pericia con tus ganas y con tu pasión usted va a tener mucho dinero con las ganas con la pasión con el interés vas a tener mucho dinero vas a tener una gran prosperidad una gran evolución una gran riqueza con tu trabajo aquí en la parte laboral tú vas a recibir felicitaciones recibes aplausos recibes un bono especial recibes un cargo especial en el día de hoy te dan un ascenso te cambian de puesto te dan un nombramiento en el amor vas a amanecer feliz con tu marido con tu mujer vas a amanecer maravillosamente bien con tu mujer con tu marido vas a amanecer muy feliz con el amor de tu vida has pasado momentos maravillosos espectaculares hoy no va a ser la excepción veo felicidad en el amor vas a amanecer feliz a pesar de que hay momentos duros hay momentos difíciles hay momentos complicados tú vas a estar feliz con la persona que amas tú vas a estar feliz con la persona que amas vas a estar feliz con la persona que quieres vas a estar feliz con esa persona importante para ti te veo feliz yo te veo feliz te veo próspero te veo próspera te veo realzado realzada te veo celebrando teniendo éxito te veo éxito celebrando en el amor de repente tú te vas a poner a inventar un viaje te vas a poner a inventar un viaje, una salida un encuentro, una comida una fiesta una celebración te vas a poner a inventar algo con tu mujer, con tu marido vas a ir a comer vas a celebrar veo que van a limar las perezas evitar discusiones discusiones van a hablar algo que quieren nuevo solteros vas a cumplir una promesa que tú le hiciste a tus ancestros a tus muertos a tus santos algo tiene que ver con una bóveda espiritual algo tiene que ver con un santuario espiritual algo tiene que ver con algo religioso con una misa de investigación espiritual con una misa de investigación espiritual con una misa de investigación espiritual solteros solteras yo te veo aquí vas a comprar una computadora un celular vas a mejorar tu trabajo profesional en el día de hoy vas a visitar a una persona muy querida tuya porque esta persona está pasando por un problema vas a realizarte unos lentes acorde a una fórmula prescrita veo que vas a a hablar con alguien que te preocupa unos papeles unos documentos ten cuidado con una firma legal mucho cuidado con un negocio veo que te van a hacer una llamada telefónica para proponerte un paseo a una playa a un río vas a hacer una negociación te vas a ir con tu compadre con tu comadre a un paseo a un viaje de compartir a una celebración en familia divorciados divorciadas tienes que tener mucho cuidado con un dolor de cabeza que puede ser que un nervio un nervio del rostro que está inflamado no es nada grave en el día de hoy te vas a enterar que alguien está son sacando a tu hija a tu hijo para una fiesta es una fiesta que no debería dejarla ir dejarlo ir aquí mis seres de luz me están hablando hoy vas a darle una idea a una persona para que haga una recepción al marido a la mujer que está de cumpleaños y quiere que lo haga bien y tú le vas a apoyar en la realización en la decoración de ese evento donde juntos van a participar aquí hay un hombre una mujer que te va a bloquear o va a eliminarte de una red social porque tú no le hiciste caso tú no le hiciste caso a sus insinuaciones aquí mis ancestros me dicen que hoy vas a salir de tu casa y en una esquina vas a encontrar a una vieja amiga a un viejo amigo que el nombre empieza por A va a tener una camisa de color azul un jean y esta persona te va a invitar a comer a disfrutar de un helado o a comer una comida primer decanato hermano vive disfruta tu vida logra lo que quieres métele pasión a tu trabajo ahorra invierte porque escríbelo que está llegando la hora de que tú te vuelvas millonario tu destino tu destino este año es hacerte millonario tu destino este año es hacerte millonario millonaria veamos segundo decanato vas a dirigir una empresa vas a guardar dinero vas a estar feliz nace un amor te preocupa la salud de un ser querido tuyo que está pasando por un momento difícil te preocupa la salud de tu madre o de una hermana que está pasando por un momento bastante difícil veo que vas a agotar todos los recursos para ganar dinero para tener bienestar para tener prosperidad para tener riqueza para tener abundancia este año es tu año disfrútenlo métele pasión impregnale pasión tercer decanato felicidad fiesta compartir deseos pasionales reunión en familia te van a hacer un tratamiento médico que tú te vas a recuperar te van a hacer un tratamiento médico y tú te vas a recuperar tú vas a tener el bienestar que tanto te mereces tú vas a tener el bienestar que tanto deseas prepárate métele pasión impregnale pasión porque lo que es para ti nadie te lo quita lo que es tuyo nadie te lo quita virgo vamos con virgo ya regresamos hay un tratamiento médico